Esto está desde hace... me di cuenta como hace una hora. El sol está muy raro. Esto estaba... de repente se ve más, de repente se ve menos. Esto por lo que recuerdo estaba... Vemos que me llené en los días 11. A mí, la verdad, me parece muy extraño. Ahora está desde hace rato... ya se me va a acabar la batería. Esperemos que no vaya a temblar mañana.